Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos partidos hay que tener en cuenta que por eso cuando muchas veces decimos que la mejor decisión es que todos los árbitros le piten a todo el mundo y que sea por sorteo y que si tienen categoría de primera división pues bueno la tendrán para todo. Porque después siempre te queda la duda si el mejor sistema es la decisión digital. Yo creo que no. Pero bueno, vuelvo a insistir que no es tratar de buscar otras discusiones al partido que las que verdaderamente han sido y que te queda cara de cartón de que después haber hecho yo creo que lo posible y imposible por ganar pues a última hora se haya producido este partido. Ahora el presidente ha que estar para que no vaya otra vez de mañana, ¿no? No, bueno, vamos a pensar que todavía queda mucho tiempo y no se va a decidir nada. Ahora, donde lo vamos a decidir de verdad es en casa, ¿no? Esos dos partidos que tenemos con el Atleti y con el Valencia van a ser definitivos. Yo creo que por fin ha recibido a Leti Bilbao a Marta Sembíazor con un punto solo de exceso. Vamos a esperar porque como no va a depender de nosotros los resultados, esperemos que no dependan tampoco de otras circunstancias. Como bien decía, o mejor es que por fin, na segunda volta, vimos un buen partido de aquí por un xeareador y eso también llevará a ver los xeareos que no están aquí, ¿no? Sí, sí. Para los xeareiros penso que fue un gran premio en ese aspecto porque dieron todo o que tiñan e, por lo tanto, en ese aspecto de celebrar esa entrega de los xeareadores. Pese que, ainda que o regreso sea un poco triste, seguro que levarán a satisfacción de decir, non fixeron máis porque non puideron, ¿no? O que puideron facer, fixeron. O que non deixeron, son unas cousas. Gracias, presidente.